Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética, un tratamiento muy especial. Depilación definitiva, depilación médica prolongada se llama hoy en esta temporada. ¿Por qué en esta temporada? Porque es un tratamiento, es un procedimiento que lleva varias sesiones, que las sesiones se realizan cada 30 días porque hay que respetar el ciclo del pelo, no tiene sentido realizar una sesión antes. Entonces lo ideal sería que el paciente empiece ya, cosa de llegar a la primavera, de llegar al verano y que tenga un tema menos, que se olvide de la depilación y que realmente es algo sumamente práctico y que funciona muy bien. ¿Es tan definitiva como su nombre? En realidad nosotros hablamos de un 80-90% de desaparición de vellos y ese vello que queda estéticamente es diferente, es mucho más fino, hay mucho menos cantidad, tarda más tiempo en crecer. Nosotros hablamos después de sesiones de mantenimiento donde el paciente viene cada dos meses, cada tres meses a hacerse una sesión si quiere o muchas veces el paciente realmente queda muy conforme con esto y se maneja con alguna otra técnica pero realmente el cambio estético es importante no solamente en la desaparición del vello sino también a la mejoría que produce el tratamiento en la calidad de piel. Las pieles que tienen foliculitis, que se inflaman los pelos, que se encarnan los pelos, que están hiperpigmentadas o manchadas, que están inflamadas o lesionadas a raíz de las depilaciones realmente se mejoran, se sanan. Entonces quitamos el pelo pero con una piel sana y sobre todo luminosa, joven, dependiendo de la zona. ¿Para cualquier zona del cuerpo? Todas las zonas del cuerpo en donde haya vello que le esté molestando al paciente se puede quitar. Así que todas las edades, sí, tenemos niñas muy chiquitas que sufren bullying en los colegios y que tienen la zona del bozo, sobre todo la zona del bigote, que es una zona muy expuesta, vienen a hacerse el tratamiento. No hay un límite de edad, personas muy jóvenes, de hecho yo siempre cuento que hay estudios científicos que se han hecho en bebés, o sea que este procedimiento va para todas las edades, para adolescentes, que ahí hay que hacer un parate muchas veces, hacer una parte del tratamiento, esperar a que se defina la parte hormonal, se desarrolle bien y continuamos con el tratamiento. Hombres y mujeres, hombres en zonas prácticas como la barba, como el roce del cuello donde la camisa muchas veces lastima, hay pacientes que se tienen que afeitar todos los días, en donde por bulbo salen cuatro pelos, se les inflama, quedan cicatrices, a veces no quitar todo el pelo, pero hacer unas cuantas sesiones como para mejorar esto en la piel realmente logra un muy buen resultado. Y bueno, y las mujeres, axilas, cavados, piernas, son las zonas que por ahí más queremos, y realmente es sumamente práctico, no lastima la piel, hay que tener un poquito de paciencia, por eso hablo de empezar ya, sería lo ideal, pero realmente un procedimiento de unos pocos minutos que no duele la sesión, y que realmente logra, te insisto, muy buen resultado.